qué tal geomáticos continuamos con el curso ahora vamos a ver en el manejo de matriz numpy utilizando python las matrices son cuadrículas de valores estos al mismo pueden ser números enteros o también puede ser números con números reales ahora este tuplas esos números dimensionales van tener unos rangos la forma de matriz va a ser tipo tuplas los enteros tamaños de una matriz largo de dimensiones va a tener una fila y también columna esta fila columna va a empezar con valores 0 no igual la fila con la columna empieza con 0 la posición no va a indicar no por ejemplo vamos a acercarnos acá la posición esta información siempre cuando nosotros hacemos unos rangos de información de ubicación primero va a ir la fila esto se encuentra en el índex número 2 entonces ponemos el 2 coma y el 1 que vendría a ser la columna y acá ponemos el tipo de dato no el la variable no estamos buscando y nos va a seleccionar este dato ya esta es una forma que nosotros podemos ir seleccionando los matrices ahora cómo crear una matriz podemos crear mediante una lista si tenemos una lista por ejemplo esta lista 4 5 6 nosotros ponemos array o también matriz y utilizamos esta herramienta np que vendría a ser numpy este vamos a importar nosotros numpy vamos a importar y vamos a llamarlo punto array esta es una herramienta para crear una matriz entre paréntesis y acá ponemos la lista que hemos creado anteriormente y con eso ya tendríamos un array ahora crear una matriz unidimensional una sola línea vamos a hablar acá unidimensional va a estar de esta forma todos los datos va a estar en una sola columna en una sola columna en una sola columna la fila la fila si va a ir de 0 1 2 3 4 así sucesivamente este es unidimensional ahora bidimensional ya vendría a ser con cuadrículas como anteriormente como anteriormente habíamos explicado la columna y la fila ahora tridimensional viene a ser uno de esto y va a haber otra información más puede haber varios ya eso es tridimensional vamos a ver este tipo de casos como nosotros podemos crearlo vamos acá en el curso de matriz y lo primero tenemos que importar numpy siempre cuando importen importen un paquete este es un paquete numpy es bien utilizado para matrices y cuando ponemos as np lo estamos resumiendo hay algunos que no van a poner solamente van a poner importar numpy ya porque lo ponemos va a ser igual a np en vez de poner numpy en la herramienta vamos a poner np si no estaríamos escribiendo acá si no lo ponemos np si no acá vamos a tener que escribir numpy punto array y siempre hay que hacerlo más corto por eso np y acá va a ir np y ejecutamos ejecuto esta información y acá tengo ya importado la herramienta si me sale con error que no tengo instalado tenemos que instalar este paquete como instalamos este paquete por ejemplo vamos acá tenemos acá anaconda y vamos a ir anaconda promar anaconda 3 más y ejecutamos como administrador ponemos que sí y acá vamos a instalar por ejemplo install y acá ponemos numpy listo más adelante vamos a ver cómo instalar ahorita vamos a tener todos instalados porque esta herramienta si tenemos algunos paquetes no vamos a no vamos a tener acá vamos a tener que instalarlo los paquetes de SIG o los paquetes de teledetección esos paquetes si nosotros tenemos que descargar y instalarlo vamos a crear la matriz mediante un lista tenemos acá la lista del ejemplo 4, 5, 6 y para crearlo vamos a utilizar esta herramienta numpy.array y entre paréntesis la lista ejecuto y ya tengo un array hago doble clic en array este es un unidimensional lo que le decía todo está en una columna como vemos de colores está de este color nosotros podemos quitar estos fondos ya este color solamente te está indicando que son números diferentes si acá hubiera habido otro número 6 por ejemplo vamos a poner acá 6, 6, 6, 6 ejecuto verifico acá convierto esta información y verifico todo está los números 6 del mismo color ya para ver los rangos de colores pero nosotros podemos quitar listo este para ver la información ahora como también podemos crear unidimensional este es unidimensional también podemos crear por rango array 1 lo voy a llamar np arranque esta es una herramienta que nos va a indicar arranque nos va a decir de 0 que va a ir hasta el número 10 los rangos acá el rango estamos poniendo de 0 a 10 y listo si pongo array 1 tengo de 0 a 10 y verificamos los colores ahora yo quiero con random random que quiere decir que va vamos a seleccionar acá random y random esto me está diciendo un criterio de 10 aleatoriamente te va a seleccionar mejor dicho de 0 1 2 3 hasta el número 9 pero aleatoriamente y acá me indica hasta 6 quiere decir 6 datos solamente va a seleccionar del 1 3 4 5 6 7 y 8 me va a seleccionar 6 datos aleatoriamente entonces si se me está diciendo 6 datos entonces va a agarrar 2 3 por ejemplo estos 6 y esos datos te va a crear aleatoriamente ejecutamos y vamos a ver que ha seleccionado ha seleccionado el 5 el 2 el 3 y de nuevo selecciono el 5 el 2 el 6 si ejecutamos de nuevo ahí mismo nos va a dar otra información verificamos ya cambió ahora selecciono 2 veces 0 4 5 2 siempre va a ir cambiando porque este es aleatoriamente va seleccionando los datos y le estoy indicando acá ¿no? cuántos datos deseo que me seleccione 6 ya esa es la diferencia utilizar una herramienta con rango del 0 al 10 y acá del 0 al 10 pero solamente 6 datos ahora crear una matriz bidimensional utilizo el dato para crear del 0 al 20 y después otra herramienta rechap para poner de 4 por 5 habíamos dicho bidimensional entonces va a estar el dato acá va a acercarme a esta parte 4 por 5 entonces 4 va a ser la fila y 5 va a ser la columna y ahí va a ir todos los datos en ese orden ejecutamos y ya tenemos un dato bidimensional array 2 tengo acá 4 en fila y 5 en columna si vemos el orden está 0 1 2 3 4 5 así ese orden hasta el 19 que vendría a ser en total 20 datos y ahora con random por ejemplo 20 y 3 y 5 entonces esto va a seleccionar vamos a ejecutar para explicar me va a seleccionar ese tipo de rango máximo va a llegar al número 9 porque estoy indicando 10 entonces 3 3 0 1 8 y va a ir rellenando aleatoriamente cualquier dato en esa celda si ejecuto de nuevo ejecuto vemos de nuevo la información x2 y ya cambió la información de los datos tridimensional array 3 igual los rangos 27 y acá en reshape ya crea uno más 3 por 3 es bidimensional y tridimensional ya agrega un dato acá por 3 ejecutamos verificamos y me va a dar así 3 por 3 este es bidimensional 3 por 3 acá datos ahora y 3 datos más quiere decir que hay 3 datos por acá el índice cambio 2 y el 3 ya igual acá random aleatoriamente 10 datos 3, 4 y 5 ejecuto 3 por 4 tenemos acá a ver 3, 4 y 5 si hice entonces acá va a ir acá tenemos 4 datos y acá tenemos 5 datos entonces está yendo con 3 el primerito que va es la columna de 3 datos de fila y este es 4 de fila y 5 de columna y este venía a ser el tridimensional como también ver la información que es tridimensional acá tenemos solamente un dato acá tenemos un dato y acá tenemos 2 y acá tenemos 3 2 y 3 ahora ¿cuántos elementos por ejemplo el tipo si preguntamos el tipo x3 de tipe esta es una forma de preguntar o también tipe x3 y nos dice ¿no? este es un tipo de clase numpy array que es una matriz ¿no? vamos a eliminar todo solamente me voy a quedar con x1 x2 a ver vamos a poner de nuevo esta información y x1 x2 y x3 vamos a ver las dimensiones de cada uno el x1 su dimensión es 1 de x2 su dimensión va a ser 2 y su dimensión va a ser 3 acá ya me están diciendo este es unidimensional el primero x1 el 2 bidimensional y tridimensional ahora las dimensiones de la matriz en chape x3 ¿cuánto tiene? esta es su dimensión 3, 4, 5 x2 a ver x2 su dimensión 3 y 5 y x1 solamente 6 ahora el número total de elementos en la matriz x1 ¿cuántos elementos tiene? 6 como vemos esto x1 ingresamos si contamos cuántos datos tiene tenemos 6 elementos ahora en x2 tiene 15 x2 verificamos 3 por fila y 5 por columna 3 por 5 15 está correcto x3 tiene 60 tiene 60 verificamos 4 por 5 4 por 5 20 ahora 4 por 5 20 pero tenemos 3 datos más entonces 20 por 3 60 ya ¿cómo podemos determinar también estos datos que estamos preguntando cuántos píxeles hay entonces acá tenemos 6 acá tenemos 3 por 5 15 4 por 5 20 por 3 60 y ya hemos determinado cuántos datos tenemos ahora para seleccionar un elemento de la matriz unidimensional cómo ubicamos por ejemplo x1 la ubicación número 4 x1 vamos a poner acá la ubicación número 4 este es el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 vendría a ser 9 entonces ejecutamos x1 y es 9 ahora para seleccionar desde la parte final ya vendría a ser con signo negativo por ejemplo yo quiero seleccionar el último que vendría a ser el 8 entonces pongo menos 1 y ya tengo el 8 los primeros 5 elementos tengo acá los primeros 5 elementos el 0 el 3 el 8 el 0 el 9 entonces pongo x1 acá no escribo nada 2 puntos y el 5 y los primeros 5 elementos me estaría seleccionando los últimos 5 elementos entonces ya acá es al revés primero ponemos el 5 después los 2 puntos y acá no escribimos nada ejecutamos los últimos 5 mejor dicho después de contar el 5 de acá para arriba ya esto sería no los últimos 5 sino los después después de de la ubicación del índex 5 ahora rango esto sería rango por ejemplo del 2 hasta el 5 que me seleccione ejecutamos me va a seleccionar 8 0 y 9 porque estoy indicando del 2 al 5 del 2 al 5 0 1 este es el 2 3 4 y el 5 ya no selecciona 8 0 y 9 correcto todos los elementos pares para seleccionar todos los elementos pares ahora ponemos 2 puntos y el 2 ejecutamos me ha seleccionado 8 8 y el 9 verificamos cuáles son los pares el 0 el 2 el 4 cae en el 8 8 y 9 por eso selecciona todos los pares ahora los impares acá ponemos el número 1 que comienza el 1 y de ahí los pares por eso me selecciona y a la inversa el 3 que no he seleccionado el 0 y el 8 elementos inversa el inversa va vamos a ejecutarlo va a cambiar primero va a ser el 8 después el 9 después el 0 y así sucesivamente va a ir cambiando la información de los rangos este es para seleccionar solamente para elementos de la matriz unidimensional unidimensional unidimensional